Vamos hoy a refrescarle la memoria al senador García Padilla de su liderato para que tenga claro que antes de hablar de cualquier planteamiento sobre cualquier líder o miembro del partido no progresista tiene primero que ejercer liderato y tomar acción en su propio partido con las personas que todavía están hoy en su papeleta habiendo violado leyes, reglamentos, conductas antieticas, siendo convictos y no ha hecho absolutamente nada para limpiar su propia papeleta y desgraciadamente peor, utiliza a esas mismas personas que no tienen fuerza moral alguna porque son violadores de ley para dictar moral pública Voy a preguntarle al candidato a la gobernación del Partido Popular ¿Qué ha pasado con Martín Valdas? El que es hoy alcalde de Huánica Quizás él no recuerda, pero en su expediente él se declaró culpable de negligencia en el uso de la tarjeta de crédito del municipio y pagó multas por esas violaciones de ley ¿Qué pasó, señor García Padilla, en la evaluación de sus candidatos? Está en estos momentos ese alcalde, el candidato a senador, acusado de agresión a un potencial testigo en una investigación federal donde podría estar implicado el propio alcalde O sea que tenemos una acusación contra ese alcalde y podríamos decir que aparente y alegadamente eso es una conducta de acecho contra un testigo También voy a recordarle al señor García Padilla ¿Qué pasó con Rosana Sánchez? ¿Quién es Rosana Sánchez? Es la candidata a la alcaldía de Morovis por el Partido Popular Democrático ¿Y qué pasó con la señora Sánchez? Fue convicta por violar la ley de ética por haber sometido documentos falsos para que personas no cualificadas recibieran ingresos indebidamente entre ellos su propia hermana El alcalde de Dorado, Carlitos López tenemos que recordar que se le acusó por el aprovechamiento de sus funciones en el servicio público para propósitos personales y privados por apropiación ilegal agravada de fondos públicos por la expedición de certificaciones falsas por la falsificación de documentos posesión y traspaso de documentos falsificados y por eso tuvo que entrar en una negociación negociación que le costó al pueblo de Dorado nuevamente 23 mil dólares porque este hombre es tan y tan descarado que después de que lo multan por 23 mil dólares en la oficina de ética gubernamental después del negocio que hicieron para no ir a la cárcel este es el mismo que está pidiendo cárcel para otros casos el mismo alcalde de Dorado que tenemos hoy después de que negociaron los 23 mil pesos tenemos que recordar que fue lo que pasó y tenemos que recordarle a los nuevos electores quién es el alcalde de Dorado se fue a la plaza pública de Dorado hizo una gran fiesta del pueblo para obligar al pueblo de Dorado a donarle el dinero para pagar la multa de 23 mil dólares a ética gubernamental el dinero que le robó al pueblo de Dorado se lo volvió y se lo cobró al pueblo de Dorado aquí tenemos al Partido Popular y su liderato con un candidato que lo utilizan como portavoz cuando uno revisa quién es este señor cuál ha sido su eje de custodia uno se encuentra con lo siguiente este señor ha sido referido en varias ocasiones a justicia, ética gubernamental y al contralor porque adjudicó no expectión de que se evaluó él adjudicó contratos de manera ilegal sin duda alguna sin duda alguna se demuestra que el Partido Popular utiliza una doble vara para medir a los candidatos o al liderato del PNP y utiliza una vara mucho más corta para medir a los candidatos o funcionarios del Partido Popular yo creo que más claro no canta un gallo y como dice la senadora Melinda Romero parece que es mágica la varita que utilizan para medir a los candidatos o juntar